Música ¿Para qué quiero decir una verdad? Llena de fantasía de cual será Tú sabes que yo qué quiero decir Será mi cual que te lo diga a ti A ti Y un rayo de mil voltios que caiga sobre mí Y una lluvia de almenoritos que caiga sobre mí Y un ciclo de dirección que caiga sobre mí Y un rayo de almenoritos que caiga sobre mí Y una lluvia de almenoritos que caiga sobre mí Y una lluvia de almenoritos que caiga sobre mí Y una lluvia de almenoritos que caiga sobre mí Y una lluvia de almenoritos que caiga sobre mí Y una lluvia de almenoritos que caiga sobre mí Y una lluvia de almenoritos que caiga sobre mí Y una lluvia de almenoritos que caiga sobre mí Y una lluvia de almenoritos que caiga sobre mí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.